Perlo, Apurro, contalo, hoy estás al lado de la gran figura de Porto, ¿cómo estás? Cuti, hace un ratito le decía a Roberto Carabajal, el sobrino de Cuti, le dejaba algo muy chiquitito, aprovecho para hacértelo escuchar, desde el fondo de mi corazón, agradecía y decía, con mayúsculas, que el aporte que le ha hecho cultural al país, la familia Carabajal, simplemente ennoblece a la cultura popular de todos los argentinos. Por eso, Cuti, en nombre de toda la gente de Almirante Verón, quiero agradecerte, desde Apuros Folclores, de todos los chicos, los medios que están trabajando, tu presencia, tu calidad de hombre, interpretativa y de autor, porque Cuti ha hecho tantas y tantas obras. Gracias, muy amable. Amigo. Cuti, bueno, estás en la plaza recibiendo el saludo de la gente, ¿no? Sí, contento, feliz, sí. Ya nos conocés vos. Aquí estamos con todos los amigos que han venido a escuchar Folclores, a todos los artistas que están por acá. Cuti, vamos a pasar el micrófono al secretario general de Cinticato Municipal. De parte de Villa Faña. Gracias. Que usted no conoce de la banda, de la canta. Cuti, ahí tenés unas palabras del secretario general, Cacho Sandoval. Bueno, Cuti, agradecerte a vos, a tu familia. Gracias, hermano. Pirito Rivadavia es un pueblo de Folclores, muy nativo. Bueno, y esperamos contar con vos en la fiesta de los trabajadores municipales, que se hacen con este pueblo. Te invito y nos vamos a poner en contacto para que vengan. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.